hola qué tal cómo les va muy bienvenidos como siempre este es nuestro espacio para aprender a cuidarnos más y mejor de la mano de los mejores profesionales hoy vamos a acudir al consultorio de una otorrinolaringóloga y también de un gastroenterólogo con temas realmente muy pero muy interesante y como siempre tenemos a nuestro staff nuestros médicos propios para apelar no ante cualquier problemita aquí a mano el doctor marcelo alak médico cardiólogo y también tenemos a un especialista en medicina holística que siempre nos hace pensar y ver las cosas desde otro lugar muchísimas gracias a los dos por estar y bueno la promesa del día con los temas que tienen para desarrollar a ver quién arranca marcelo mira una consulta muy frecuente que recibimos es qué consejos le podemos dar a aquellas personas que están anticoaguladas cuáles son los tips para sobrellevarlo mejor porque está indicada la anticoagulación como qué alimentación qué cambios de rutina si es que hay que hacerlos conversar un poquito sobre la anticoagulación muy bien rogelio tu tema de hoy podemos hablar sobre la angustia y los síntomas físicos de la angustia por ejemplo un adelanto todo lo que se cierra entre la base del cuello y la boca del estómago bueno muy interesante eso y muchos temas más en tesis de salud que empieza de esta manera nos acompaña el doctor leandro manzotti médico gastroenterólogo gracias doc por estar hoy en y vamos a abocarnos a el cáncer de colon bueno un tema sobre el que muchas veces no tenemos mucha información no exacto paula y ese es uno de los principales problemas que no tenemos mucha información o por lo menos que no está tan difundida y divulgada de hecho el cáncer de colon es la segunda causa de cáncer de nuestro país y se considera uno de los cánceres más prevenibles si todas las personas se pudieran hacer el examen que corresponde el examen de prevención adecuado seguramente no sería nuestro país el segundo la segunda causa de cáncer la segunda causa de muerte por cáncer de del cáncer de colon si es una enfermedad sumamente prevalente en lo más frecuente del 75 por ciento de los casos del cáncer de colon sea de forma esporádica esto quiere decir sin antecedentes familiares del cáncer de colon si todos los adultos a partir de los 50 años serían una colonoscopía podríamos detectar lesiones precoces así que son los pólipos si en el mismo acto endoscópico en la misma colonoscopía resecar esa lesión y evitar que 5 10 años más tarde ese pólipo que es una lesión inicialmente benigna se malignice y pueda llegar al cáncer de colon con todas las consecuencias que ya conocemos hay que tenerle miedo a la colonoscopía no no hay que tenerle miedo se habló mucho este en estos tiempos de los estudios endoscópicos en la colonoscopía igual que la endoscopía alta son métodos mínimamente invasivos pero muy seguros obviamente como todo estudio invasivo tiene riesgos pero estos riesgos son ínfimos si menos del 1 por mil y cuando se realizan en lugares adecuados por profesionales adecuados y con el instrumental adecuado no debería haber mayor riesgo si es un estudio que hacemos de rutina que por ahí lo más molesto para el estudio es la preparación en el caso de la colonoscopía porque el día previo 12 horas antes hay que hacer una preparación tomar un laxante para evacuar completamente todo el contenido colónico dejarlo bien limpio cuanto más limpio está más nos permite a los que hacemos la endoscopía poder detectar pequeñas lesiones y removerlas en el mismo acto si y eso por ahí es lo más molesto el estudio en sí el paciente no se entera de nada se pone una sustancia endovenosa una sedación anestésica el paciente se duerme es un dormir muy agradable es un sueñito muy lindo que dura 15 20 minutos media hora lo que dura el estudio y en ese lapso el paciente no siente dolor no siente ninguna molestia hacemos el estudio si no encontramos ninguna lesión fantástico y el estudio lo repetimos a los cinco años y si encontramos algún pólipo tenemos la chance de resecarlo mandarlo a estudiar y evitar que ese pólipo que estaba se malignice con el tiempo para entender bien cuál es la importancia de detectar estos pólipos estas lesiones en la primera instancia fundamental se dice que un cáncer para que pueda ser prevenible tiene que haber un método que sea costo efectivo para poder encontrar una lesión en forma temprana y poder hacer el tratamiento adecuado sin ser muy invasivo si el cáncer de colon cumple todas estas premisas porque sabemos que aproximadamente a partir de los 55 o 60 años empieza a ser mucho más prevalente el cáncer de colon tenemos un método que es mínimamente invasivo que permite tener una lesión temprana permite resecarlo en el momento hablamos de esto hay diferentes métodos el mejor método y el más efectivo es la colonoscopía la colonoscopía lo que tiene ventaja sobre cualquier otro método que nos permite detectar la lesión y resecar en el mismo acto si hay algunas excepciones claro si alguien tuvo un antecedente familiar de cáncer de colon hay que hacer el estudio 10 años antes o sea si o el padre o la madre de una equis persona tuvo cáncer a los 35 años y esa persona habrá que hacerse a los 25 bien tenemos una consulta del doctor alak la verdad que yo te escuchaba y con ustedes los gastroenterólogos nosotros los cardiólogos ocurre algo muy muy interesante en general las salas de espera de ustedes son muy parecidas a las nuestras es decir son salas de espera con gente inquieta impaciente con un poquitito de angustia preocupada y quizás desde ese paralelismo que trato de esbozar en cardiología nos ocurre que progresivamente nos fuimos trasladando hacia la prevención en tratamiento a qué distancia de ese recorrido de un tratamiento óptimo estamos y en prevención donde estamos es decir van los dos en paralelo estamos mejor en tratamiento que en prevención prevención falta mucho por recorrer prevención desgraciadamente falta mucho por recorrer porque no es la norma que todas las personas que vos le preguntás por la calle tienen más de 50 años y se han hecho con la colonoscopía que sería lo ideal de prevención esto no sucede que es lo que debería suceder no hay una estadística por lo menos no que yo conozca de que por lo menos en argentina de qué porcentaje de la población se hizo la colonoscopía no este en ese sentido estamos lejos y si es donde ahí tenemos que incentivar y educar si a toda la población a los profesionales y a los y a los precoz temprana la misma colonoscopía que es diagnóstica es preventiva y es terapéutica porque sacamos el pólipo y ya lo detectamos diferente es encontramos una lesión que no es resecable que encontramos tomamos una biopsia y eso sí en un segundo acto irá a quimioterapia cirugía lo que fuera por suerte el cáncer del colon tiene muy buena expectativa de vida a un diagnosticado a diferencia de otras enfermedades oncológicas no muchísimas gracias un placer haberte tenido hoy en tesis y bueno y acompañarme que vamos a charlar un poquito con rogelio del tema que nos prometió para el día de hoy no este sobre todo hacer foco en esta en esta parte de nuestro cuerpo correcto la angustia antes de esto la palabra emoción emoción no es un sentimiento emociones una fuerza algo que uno siente pero que tiene tiende a moverse tiende a hacernos actuar y además tiende espontáneamente a salir a expresarse hay cuatro emociones básicas la alegría la tristeza el miedo y la cólera estas son las cuatro emociones básicas muy bien hay veces donde no queremos no podemos o no sabemos sacar esa emoción por h o por b la tratamos de sacar ahora de frenar ahora naturalmente sale y entonces cómo hacemos angostamos angostamos ese canal por donde sale la palabra angustia y la palabra angosto tiene el mismo origen etimológico significa estrechamiento de un conducto por eso la palabra angustia no define nada emocional define algo orgánico que se cierra para que algo no salga es un tapón por eso la palabra la angustia no se siente en la panza en la rodilla en la cabeza en los codos no se siente entre la base de la mandíbula o sea el límite superior del cuello y la boca del estómago la gente cierra que siente que se le cierra el pecho o que se le cierra garganta algo se cierra orgánicamente este porque la gente está bloqueando la salida de una emoción en nuestro pueblo argentina tiene una mayoría inmigratoria mediterránea españoles italianos árabes judíos estamos todos entonces en ese pueblo no se angustia la alegría no se cierra la alegría de ninguna manera la alegría es lo primero que sale vivimos con esa emoción no tenemos problemas los nórdicos europeos los finlandeses noruegos escandinavos ingleses alemanes angustian la alegría y se pueden enfermar porque por culpa porque tiene una cosa de costumbre de su carácter donde no muestran la alegría en cambio los mediterráneos explotan de la alegría por eso para nosotros decir estás angustiado es un sinónimo de estar triste sin embargo se puede angustiar el miedo se puede gustar la cole por supuesto la tristeza que lo más común en nuestro medio ahora está claro que guardarse todo por adentro para adentro no está bueno no imagino que uno puede sacar la tristeza mediante un llanto ahora el enojo la cólera como la sacamos de una manera este sana bueno la cólera será tema de otro día porque bastante complejo pero este podemos golpear almohadones como se hace en psicoterapia gestáltica hasta agotarse podemos salir yo tengo tres pacientes que se compraron bolsas de boxeo con guantes y la colgaron en el patio una buena opción bueno lo dejamos para profundizar en otro programa pero pero muy interesante gracias rogelio una pausa muy chiquita y seguimos con más tesis de salud el 10 de marzo el pami oficializó el lanzamiento del bademecum de medicamentos esenciales programa que amplía la cobertura de 170 medicamentos esenciales al 100% para acceder a este beneficio hay que ser afiliado del pami y mayor de 60 años estar enmarcado en una patología vinculada con el principio activo contenido dentro del bademecum de 170 medicamentos esenciales y no encontrarse afiliado a una cobertura médica prepaga asimismo aquellos principios activos que no se encuentren incluidos en el nuevo bademecum mantendrán la cobertura vigente para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos las recetas deberán ser electrónicas ya sea empresas con firma manuscrita o con firma digital además se mantiene vigente el tope de dos cajas o envases por mes del mismo principio activo el programa del bademecum de medicamentos esenciales no elimina el actual sistema de coberturas sino que es un nuevo derecho que se suma a los ya existentes pueden coexistir en la misma receta un medicamento que entre en el beneficio del nuevo bademecum de 170 medicamentos esenciales y otro que no consulte el listado de medicamentos y las patologías en las farmacias de la red cofa bueno es el turno ahora de charlar con la doctora marina rosende médica otorrino laringóloga cómo estás marina muchas gracias y vamos a hablar de una enfermedad que es más común de lo que uno piensa que tiene que ver con el vértigo posicional benigno a ver de qué se trata vamos a describir la primera bueno vamos a hacer un resumen el vértigo posicional benigno es la causa número uno de vértigo en el mundo es un problema mecánico del oído interno donde unas partículas que se llaman otoconias o la gente lo conoce como los sotolitos o las piedritas del oído migran desde su lugar de origen y se meten en una zona del oído interno donde no tienen que estar son piedritas que tienen que estar pero en el lugar indicado exacto perfecto ahora cuando uno dice tengo vértigo no muchas veces escuchamos a personas no no puedo estar en un lugar alto tengo vértigo cuando es patológico cuando comienza a ser una patología y no una impresión de esas personas un poco asustadizas bien el vértigo es la sensación de que las cosas no se se mueven o giran cuando en realidad no está ocurriendo esto en cambio esto de la altura es una fobia en realidad que uno dice no me puedo acercar a un lugar alto o mirar para abajo porque siento una sensación extraña en mi cuerpo pero no siente la sensación de gira está bueno hacer la diferenciación entonces y esto de cuando uno tiene vértigo lo tiene permanentemente en determinadas ocasiones cuáles son los síntomas concretos bien si hablamos específicamente del vértigo posicional benigno los vértigos ocurren ante los cambios de posición de la cabeza lo más frecuente el paciente está acostado en la cama a la mañana suena el despertador gira la cabeza y comienza el síntoma o cuando se sienta en la cama ahí comienza a sentir vértigo lo que tiene de bueno es que son vértigos de corta duración dura aproximadamente un minuto lo que pasa cuando uno no sabe lo que le pasa a ese minuto parece mucho más tiempo bien cuál es la solución bueno la solución es primero consultar al médico el médico va a ser por supuesto una un examen físico una anamnesis un interrogatorio muy importante y teniendo la sospecha de que es un vértigo posicional va a ser primero una maniobra que se llama de diagnóstica que es la maniobra de dix-holpec perfecto bueno ya tenemos a julie que se ha prestado como paciente para que nos muestres un poquito en qué consiste vamos a hacerlo te parece y para que la gente le pierda el miedo cuando le decimos le vamos a hacer una maniobra o sea que qué es lo que nos van a hacer bueno julie es muy sencilla para no tener que sacar la cabeza por fuera de la camilla lo que vamos a hacer es voy a poner un almohadoncito haciendo de cuenta que esto es el borde de la camilla entonces lo que vamos a hacer con el paciente es le vamos a pedir que gire la cabeza hacia uno de los lados estamos evaluando el oído que queda digamos hacia este lado y le vamos a pedir que se acueste rápidamente en el momento que se acuesta lo que va a ocurrir es que estas partículas en el caso de que tuviera el vértigo se van a movilizar y eso va a generar un reflejo en los ojos que se llama anistacmo se van a empezar a mover los ojos ella va a sentir el síntoma va a sentir que las cosas le dan vuelta y luego de un minuto esto se va a detener entonces teniendo en cuenta lo que ella me diga y yo mirándole los ojos que coincide con lo que me está diciendo hago el diagnóstico o sea no hay ningún otro estudio que este para diagnosticar camilla ojos del médico y paciente solamente con esta maniobra simple con esa maniobra simple que se debe hacer de los dos lados acá le estoy haciendo del lado izquierdo nada más para mostrarlo perfecto y general el problema es en los dos oídos o en uno solo por suerte la mayoría de las veces de un solo oído entonces aprovechando que está ahí y que ya confirmamos podemos hacer la maniobra de reposicionamiento es decir llevar estas partículas de nuevo al utrículo que es la zona donde deberían estar bien es una maniobra complicada la puedes mostrar también la podemos hacer no es para nada complicada entonces una vez que bien tenemos una buena paciente entonces una vez que está un minuto en esta posición solamente vamos a girar la cabeza otros 45 grados hacia el otro lado volvemos a esperar un minuto y le vamos a decir al paciente que se ponga todo de costado sobre su costado derecho en bloque con la cabeza mirando hacia el piso un minuto de nuevo y luego le vamos a pedir que lleve las piernas hacia adelante porque se va a sentar vamos a acompañar al paciente y lo vamos a sostener por las dudas de que tenga un episodio de vértigo chiquitito para que no tenga ningún problema de caerse de la camilla y con esto terminamos con la maniobra de reposicionamiento es muy simple muy sencillo son más o menos unos cinco minutos perfecto bueno y de esta manera este se supone que las piedritas tienen que volver a su lugar bueno la posibilidad las chances de que con una sola maniobra curemos a un paciente está en el 80% entonces lo que tenemos que hacer es volver a citar al paciente a las 48 horas para volver a repetir la maniobra preguntarle si tiene todavía los síntomas y si es necesario volver a repetir esta maniobra no se necesita ningún tipo de medicación para esto específicamente hay pacientes no no se necesita y no se trata con medicamento esto se trata como es un problema mecánico el tratamiento debe ser mecánico perfecto doctor a la pregunta una consulta porque la verdad que me parece muy interesante cuando uno ve la forma en que vos trabajas con el paciente a uno le remeda toda aquella parte de la medicina que con el tiempo fuimos perdiendo porque enseguida la formación actual hace que ya estemos pidiendo un estudio invasivo para ver qué es lo que ocurre y quizá con esto que a vos te sirve paralelamente de diagnóstico y terapéutico me sorprende el número que dijiste 80 por ciento en la primera maniobra puede resolverse sí es maravilloso y la autoneurología tiene este mix de que tenemos que tocar mucho al paciente que un poco se fue perdiendo y también estudios complementarios pero la mayoría de nuestros pacientes tienen vértigos posicionales y podemos solucionarlos así de fácil valencia tiene la enfermedad es uno de cada tres personas en el mundo en algún momento de su vida va a tener un vértigo posicional benigno y todos los otorrinolingólogos están capacitados para hacer esta maniobra o no 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 todos ok pero la gran mayoría acá es es una patología que es muy vieja pero su conocimiento es muy nuevo entonces estamos en plena etapa de aprendizaje entonces pueden ir a un otorrino que no sepa pero seguramente lo va a derivar con alguien que sí seguro es muy importante tener la información no porque uno imagínate ante estos síntomas realmente se puede asustar se puede angustiar y saber que es algo que es pasajero que tiene una forma de solución tan eficaz y simple la verdad que da mucha tranquilidad así que muchísimas gracias por haber estado muchas gracias a ustedes tenemos que hacer una pausa muy chiquita y ya volvemos bueno nos había quedado pendiente el tema de marcelo y tenía que ver con los anticoagulantes a ver explícanos un poquito sí interesante pues es una es una consulta que muchas veces porque estoy tomando anticoagulantes en qué casos indican la realidad que vos podés separar la población globalmente entre los que estás haciendo profilaxis de que aparezca un coagulito que tape una arteria importante o una vena importante versus aquellas personas que ya le documentaste que tiene coágulos y cómo haces para resolverlo vamos a ir por parte en aquellos que vos haces profilaxis en general tiene que ver desde el lado cardiovascular con enfermedades que por ejemplo una arritmia hay muchas arritmias que como el corazón late a un ritmo de samba de cumbia y late como quiere eso genera la formación de coágulos adentro del corazón esos coágulos entran en la circulación y pueden impactar sobre una pierna pueden ir hacia los pulmones pueden ir hacia el cerebro pueden ir hacia muchos lados por eso es muy importante que no se formen esos trombos por eso a la persona que tiene arritmia necesitan anticoagulantes preventivas sí sí profilaxis ante una operación por ejemplo ante una intervención quirúrgica en muchos casos no sólo la intervención quirúrgica la internación cuando la persona se interna vos le das anticoagulante en dosis mínimas pero le das anticoagulante mientras está internado la persona no tiene ningún antecedente es una persona joven es una cirugía traumatológica es una cirugía con un alta relativamente rápida y sin embargo vos lo dejas con anticoagulación mínima porque el hecho de estar postrado postrado acostado en una cama que es una persona supera una rodilla un tobillo está acostado y no se mueve eso puede favorecer todo lo que sea ectasia o sea que se quede quieto potencialmente puede provocar trombos esto linkea muy bien con lo que le pasa a una persona que está en un avión claro la persona está en un avión más hacia de todas las recomendaciones que uno le da que las medidas de compresión de acuerdo a la carga de acuerdo a los antecedentes que carga a uno le da pero el hecho de estar muchas horas sentado en esa posición hace que el drenaje venoso que vuelve la sangre al corazón quede ectaseado quede detenido y eso favorezca la producción de trombos estos en los casos entonces en que se utiliza como profilaxis paralelamente del otro lado vos tenés cuando ya sabés que hay trombos por ejemplo una persona de nuevo que persona joven que tuvo un viaje de 12 horas en avión no tenía demasiados antecedentes pero poca actividad física en general llega y empieza con hinchazones las piernas este dolor de las piernas muy tumefactas se hace un ecodopler de las piernas y se detecta que hay trombos la presencia de trombos no es algo diagnóstico y alegre y fin y se terminó ahí no porque eso puede emigrar como te decía impactar en órganos sensibles no a ver puede hacer un tromboembolismo pulmonar y obstruir toda la perfusión de los pulmones desde la pierna migra y viaja hasta los pulmones entonces a esa persona hay que tratarla la forma de tratamiento es con anticoagulantes por eso es mucho más prevalente la indicación de anticoagulación de lo que uno cree son muchos los pacientes que están anticoagulados la persona que está anticoagulada y quienes tenemos en la audiencia me van a acompañar en esto tiene que ir periódicamente a ver al hematólogo para ver si está en rango es decir la anticoagulación te mantienen un rango de valores donde vos tenés que estar ahí metido en el medio si te falta le dan un poco más de anticoagulación si le sobra se le quita alguno de los días se baja la dosis con los anticoagulantes directos ya no necesitas hacer ese control por eso depende mucho de un montón de circunstancias para ver si el paciente quizás está vive en el interior le cuesta mucho hacerse los controles bueno hay un montón de variantes que que pone sobre la mesa pero bueno cuando se indica entonces el anticoagulante hacerle caso al médico porque es este puede ser porque exactamente puede definir puede ser la diferencia entre algo grave y algo totalmente llevadero perfecto clarísimo muchas gracias bueno me voy a la farmacia siempre tengo que hacer alguna completa y alguna completa hola julie cómo estás cómo está muy bien bueno el programa de hoy estuvimos hablando de cáncer de colon y una consulta frecuente sobre todo en pacientes que fueron operados tiene que ver con las colostomías exactamente cuando hablamos de colostomías que qué va a ser para comenzar y bien sencillo van a ser esas bolsitas que se van a colocar en el abdomen donde en el abdomen se va a realizar un orificio que se va a hacer quirúrgicamente que es este estoma que va a conectar el interior de un órgano que en este caso va a ser el colon el intestino grueso con la salida digamos con la salida de la piel cuando va a ocurrir esto como bien dijiste vos en los casos de los pacientes que estuvieron más avanzados en este tumor primario en el colon y este procedimiento se va a tener que hacer para dejar que cicatricen el intestino o en casos donde estuvo en el recto para bueno para contener las heces lo que va a pasar rápidamente para explicar es las heces fecales van a expulsarse por este pequeño orificio mucha gente tiene miedo este sobre la calidad de estas bolsitas si son seguras si se pueden abrir si este puede haber olores exactamente un mensaje que quiero dar es tranquilidad estas bolsitas son completamente seguras si están bien colocadas uno las va por poder conseguir en las farmacias hospitalarias en su farmacia de barrio y estas bolsitas bien colocadas van a contener las heces y van a tener una película protectora en su interior que lo que va a hacer es que el olor quede contenido ahí también preocupa mucho porque no deja de ser una abertura en la piel el tema del cuidado de la piel que la piel se pueda lastimar también acá es importante reclarar bien colocada uno cuidando la piel manteniendo hidratada la piel va a tener la misma estructura la misma forma que en el resto del abdomen y existe una preparación una formulación farmacéutica que se llama crema o pasta de caralla que el paciente se va a ir colocando en esta bolsa que va a tener un orificio y un tamaño adecuado al tamaño del estómago del estoma y va a estar completamente cuidado y la piel va a estar bien no va a tener ni irritaciones ni micosis ni ningún tipo de problema perfecto bueno le podemos preguntar al farmacéutico exactamente por todas estas cosas y que nos aconseje y nos ayude en la colocación y que no tengan miedo en el cuidado de esto bueno muchísimas gracias Juli como siempre nos ayudas un montón vos y todos los farmacéuticos así que muchísimas gracias y de esta manera llegamos al final de tesis de salud del día de hoy como siempre te decimos tenemos revancha la próxima semana así que te esperamos para seguir aprendiendo juntos a cuidarnos más y mejor hasta la próxima la próxima y Gracias por ver el video.